Amigos espero que siguen teniendo lo mejor y bienvenidos al canal de YMX Supervivencia La verdad es que es un video muy muy rapido simplemente les voy a enseñar en supervivencia Como hacer simplemente con un cuchillo y con una rama lo que es un anzuelo y un flotador de supervivencia Si posiblemente quieren que lo ponga a prueba con un peso o lo pesquemos en realidad Pues déjenmelo acá abajo en los comentarios y pues la verdad es muy fácil Principalmente aquí tenemos como les dije una rama, la rama por regular flota Si es madera seca es mucho mejor Aunque también pues no hay mucho problema si es un poquito de esta húmeda El chiste es que flote, en mi caso tengo una húmeda pero la puedes dejar en el sol un rato O puedes hacer un soplete o puedes colocarla en una fogata Entonces en mi caso lo que voy a hacer es un soplete para que se endurezca y pueda flotar Así mismo se endurece un poco más También aquí tenemos otro cachito de madera que voy a usar esta rama en dos Este cacho lo que va a permitir es que la madera recuerden que es muy maleable Es decir que se puede moldear a como tu gustes En mi caso pues voy a hacer una punta doble y de esta manera que un anzuelo depende del tamaño que quiera Entonces vamos rápidamente a cortar esto a la mitad y vamos a realizar rápidamente lo que es este anzuelo Y la verdad es que les digo la manera de hacerlo es muy fácil Simplemente vamos a partir esta madera a la mitad, va a salir como por aquí Ahí lo tenemos Ahí está Pues ya lo hemos partido a la mitad, un cacho cayó por ahí, hay otro por acá Aquí tenemos el primero Y acá está el segundo Entonces principalmente el flotador lo que hace es como le dije es flotar Este se utiliza para que no llegue a las profundidades Y por lo regular siempre se utiliza en aguas que son muy tranquilas O en agua en mar abierto como tal Esto ya depende mucho de lo que tú quieras pescar Porque también hay uno que se llama plomo Que este plomo digamos que es como una piedra muy muy pesada Que lo que hace es bajar, 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 bajar Y en caso de que existan olas o corriente como en los ríos o como en los mares De esta manera este no nos lo suba y nos lleve nuestro anzuelo a otro lado Sino que este se quede abajo donde nosotros lo colocamos Hay otra también en la cual es de dos Que tú llegas a colocar lo que es un plomo abajo Casi casi pegado a lo que es el anzuelo Y así mismo en tu línea, en la parte de arriba un flotador Esto para saber donde se encuentra totalmente lo que es tu línea realmente Y en caso de que llegues a pescar algo Lo que es el momento de que lo jalas Es que el flotador se empieza a jalar, a jalar, a jalar Y se siente como se mueve Entonces ya depende mucho de lo que tú quieras hacer Pero en mi caso lo que voy a hacer es un flotador Entonces para esto vamos a ocupar este tronco de aquí Lo que voy a hacer como le dije secarlo Lo puedes dejar tanto en el sol como en cualquier lado Entonces en mi caso lo voy a dejar un rato en el sol Y de esta manera lo que voy a hacer es que se seque un poquito Y flote un poco más Aquí la verdad es que no hay mucha ciencia Simplemente lo que debes de hacer es hacer una pequeña muesca Para que el hilo se quede No es la gran cosa la verdad Solamente es hacer una muesquita Una muesca Y chequen Y de esta manera pues es más que suficiente Para realizar lo que es este flotador Y ahí está Si gustan también les puedo dejar el video donde he sacado la idea Ahí es donde pescan realmente Donde sacan esto y donde he sacado la idea Les digo es una idea muy muy sencillita Y pues así mismo si te ha gustado este video Recuerda suscribirte, activar la campanita Para no perderte ningún video Algo que te da muy importante es no dejar esto tan grande Porque si no se te puede romper esto a la mitad Tanto jalón que le da Entonces con esto Con que quede paralelo con eso Con que no se barra Ahora aquí lo que vamos a hacer es dejar Esta mitad aquí bien colocada En mi caso yo quiero un anzuelo que sea No digo que sea muy muy chiquito Pero no quiero un anzuelo grande Quiero un anzuelo como unos De un centímetro, centímetro y medio Entonces lo que voy a hacer Es dejar esta parte un poquito así gordita Para aquí y aquí vamos a empezar a sacarle punta En todo esto ¿Esto para qué? Para que gracias con esto Vamos a empezar a colocar Lo que sería un posible anzuelo Y vamos a sacarle un par de puntas Entonces vamos a hacer esto rápidamente Y vamos a sacarle un poco Y de esta manera nos queda Lo que es nuestro flotador Y nuestro anzuelo La verdad el anzuelo se puede apreciar Como simplemente le he rebajado Y rebajado y rebajado Hasta llegar a una punta muy muy concisa Al menos de lo que es un dedito Y esto es para que se clave En lo que serían unas carpitas O en algunas carpas O algunos peces gato Eso depende mucho de Pero aquí tenemos lo que es nuestro mini anzuelo Como se puede hacer es un anzuelo muy efectivo Aquí puedes colocar la carnada Hacia el medio o a los lados Cuando esto lo succionan Porque los peces recuerden Que no mastican ellos Lo que hacen es succionar Y cuando ellos quieran soltar Van a aturarse Y esto va a empezar a aturarse En lo que es su boca Si quieren que esto lo tomemos Y lo probemos en acción Pues déjenmelo acá abajo en los comentarios Si llegamos unos 100 likes Si al día que llegamos Este video 100 likes Si llegamos Si alcanzamos a llegar Vamos a probar este Y también vamos a checar Esto que es el flotador El flotador simplemente es amarrarlo Y flotará De esta manera Muy muy sencilla Entonces Como les dijeron Un video muy rápido Espero que les haya encantado La verdad es que es muy fácil Y sencillo de hacer En caso de que te encuentres En situación de supervivencia Y pues si quieres un video Tomándolo en cuenta Calándolo Viendo como si funciona Pues déjenmelo en los comentarios Sin más que decir Esto es YMXSuprevencia Mi nombre es Jesus Nos vemos en un próximo video Adiós Un saludo a ti que ves este video Adiós Para poder ser saludado Y aparecer al final De los próximos videos Sígueme en Instagram Y envíame una captura Mostrándome que te has suscrito Al Jesus MX Mi canal secundario Suscríbete Activa la campanita Gracias por ver este video Aquí te dejo otros dos Que estoy seguro Que te encantarán Gracias por todo el apoyo Adiós Adiós